Agüehuetes, pinos, robles, encinos y más, son los ejemplares encargados de darle vida al único pulmón con el que cuenta la ciudad de Guadalajara. Estamos en una zona reforestada de hace tres años, aproximadamente donde se han hecho trabajos de conservación de suelos y sobre todo la reforestación. Se han hecho zanjas trinchera y zanjas para captar agua. El área verde más grande de la metrópoli, con una extensión de 36.229 hectáreas, de las cuales 30.500 fueron declaradas Área Natural Protegida, bajo la categoría de Zona de Protección Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre, desde 1980, ahora cuenta con apoyos para seguir regenerándose. Ahorita hemos reforestado otras tres áreas, que fueron otras 10 hectáreas más o menos, pero para tratar de conservar, de regenerar el bosque. Nosotros, con las ayudas de CONAFOR y los técnicos que tiene, más o menos tenemos una recuperación, por decirlo así, de cada reforestación que hacemos del 70% más o menos. Ubicado al poniente de la ciudad, en el municipio de Zapopan, en 2012 sufrió el incendio más agresivo en su historia y actualmente se encuentra en reforestación. Cuando sucede un incendio, lo primero que se debe hacer es que el área queda totalmente pelona, queda sin vegetación que lo cubra. Entonces, lo primero que hay que hacer son obras de conservación de suelo que nos eviten que el suelo se vaya. Entonces, aquí se dio el apoyo a través de la Comisión Nacional Forestal en el programa de compensación ambiental y se hicieron zanjas trincheras que son como trampas de agua, capturan, captan agua, para que no se concentren los escurrimientos y no nos cause erosión. Un sitio que invita a ser visitado, ya que cuenta con una amplia gama de posibilidades de diversión y esparcimiento, como son sus balnearios de agua termal, zonas de acampar, de convivio y senderos interpretativos. Además, elegido la primavera, es el sitio verde más importante de la ciudad, ya que alberga 19 manantiales y gran diversidad de flora y fauna. Aquí la importancia es un pulmón para el área metropolitana de Guadalajara, aquí es una zona de recarga de acuíferos, aquí también es una zona volcánica, una zona geotérmica, hay arroyos donde la gente se puede venir a bañar, hay agua caliente. Con información de Verónica Torres Lizama y Eric Galicia e imágenes de Zajib Ramírez, Notimex.